Esta pasarela es presentada por José Ortiz que nos presenta una colección Primavera-Verano 2019 que lleva por nombre Tinieblas Esta pasarela es presentada por José Ortiz Es un placer para mí poder acompañarlo con una melodía mientras las modelos presentan sus diseños muy únicos y originales Así que por favor recibámonos con un fuerte aplauso Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!